El jabón neutro, por sus propiedades, tiene varios beneficios para la higiene personal, pero también para el medio ambiente, ya que estos son más naturales y biodegradables porque no contiene tantos productos químicos. Es recomendado para las personas que tienen problemas dermatológicos y es bueno para el cuidado de las zonas más delicadas del cuerpo. Hoy te muestro este paquete de 4 jabones gris y cada jabón viene en su cajita y a un superprecio y vale la pena porque son muchos los beneficios. Sirve para todo tipo de piel, es hipoalergénico, no reseca la piel, también contribuye a la salud del cuero cabelludo, también está recomendado para limpiar heridas antes de curarlas. Tiene cero fragancias y limpia y suaviza sin irritar la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!